Yo sé que la formación ha sido una parte importante en vuestra vida. Aparte de la formación que tú ya traías de base, pero sé que te has estado formando con mucha gente, quería que nos hablases un poco de la importancia de este punto para poder dar este salto de pasar del offline al online, que supongo que no tiene nada que ver. No, y además, quien diga que ya lo tiene y que lo sabe todo, realmente tendría que valorarse su orgullo y tirar un poquito de humildad. Esto es un mundo muy diferente y de la noche a la mañana no se aprende todo esto. Mis primeros pasos fueron con Sergio Fernández en un máster de emprendedores en el que empecé a conocer a mucha gente. De hecho, Alberto, que era un compañero mío, cuando él hablaba de target, embudos, afiliaciones y demás, yo le decía, tío, ¿estás hablando en ruso? No me estoy enterando de nada. Me sentía súper pequeñita. Y de esto os estoy hablando de hace menos de tres años. Y era como decir, además a veces le decía, tío, te has metido algo en la boca, es que estás hablando y no estás diciendo nada de nada de nada. Y me decía él, no, hombre, mira, porque además podemos hacer una landing page y podemos coger el dominio. Yo, bueno, te lo juro que ruso era lo que más se aproximaba, ¿no? Claro, me di cuenta que teníamos solo dos opciones, o entender otro tipo de lenguaje que estaba haciendo la gente, conseguir mejorar nuestra resiliencia y conseguir hacer una longanimidad que fuera diferente o estábamos perdidos. Y además, esto yo lo pensé hace tres años y coincide con lo que está sucediendo ahora, ¿no? O sea, es gente ahora mismo que está... Yo tengo compañeros dentro del mundo de la sexología que lo están pasando muy mal. Porque nosotros, uno de los mercados que teníamos, yo ya estaba dejando la educación sexual, era llegar al aula, pero es que en el aula ya no puedes entrar. Hay una serie de medidas, una circunstancia mundial en la que lo cambia todo, y tú quieres conseguir accediendo a esa gente, pudiendo hablar con ellos, con los padres, con pacientes, con clientes. Y entonces, en esos momentos, el offline se quedaba ya muy pequeño, ¿no? Entonces, te tienes que plantear que tienes una opción. O sigues hacia adelante o lo dejas. Y claro, ahí empiezan a incorporarse mucha gente en tu vida, ¿no? Empiezan a incorporarse a Juan Carlos Castro, empiezas a escuchar a gente como Dani Aragón, a Pau Antó, o sea, gente que te dice, a ver, Rosa, esto es lo que hay ahora. O sea, puedes compaginarlo a dos cosas, no tiene que ser ni una ni otra, pero o te metes en este mundo o te pierdes mucho. Totalmente de acuerdo. Y además, como tú bien has dicho, o sea, no es como que de repente llegas, ah, no, me voy a formar en esto y voy a estar aquí haciendo un curso de tres mesecitos, y ale, no, no, o sea, que es una carrera de fondo, tú llevas tres años, este es un mercado que cambia súper rápido, te tienes que adaptar, o sea, que creo que como primer paso, para toda la gente que nos esté escuchando, la formación diría que es primordial, básica, pero vamos, no solo en el online.